Hasta nosotros nos tomó sorpresa realizar esta medida por el hecho que teníamos la plena seguridad que el día de ayer, 12, pagaban una diferencia que adeudan las empresas a los trabajadores. Esto lo hicimos a través de un acta de acuerdo que se firmó el día 5 la subsecretaría de transporte con la participación del subsecretario como asilo empresario y nosotros, donde hacíamos un compás de espera hasta el día de ayer, 12, donde hacían el compromiso que iban a pagar una diferencia que tienen con los trabajadores que aproximadamente por cada trabajador serían 10.500 pesos más o menos. Claro, claro, eso es lo único que tuvimos. Ayer, por ejemplo, me habían comunicado que posiblemente se podía encontrar una solución, es decir, que aparezca la plata. Acá tenemos que hablar así, acá el problema es plata, no es la intención que tenga el empresario, el gobierno, nosotros, acá lo que hace falta es la plata y en eso, en el tema de la plata está lógicamente involucrado el gobierno a través de los subsidios, a través de Chaco Subsidia, los empresarios que son los responsables. Nosotros decimos que los trabajadores dependen del empresario, no depende del tercero, como en este caso que es el gobierno, pero de todas maneras nosotros insistimos que también hay una responsabilidad de parte del gobierno porque ellos asumieron, lo cierto, antes era la nación, ahora es la provincia que se hace cargo de los subsidios para el transporte. Bueno, yo la verdad que no quiero entrar en ese tema porque es un problema del empresario con el gobierno, pero sí puedo asegurar que hay una responsabilidad del gobierno, entonces yo creo que cuando dicen que no corresponde, que no hay más plata, tiene que permitirle a lo que corresponde que es aumentar el boleto. Acá se dice, no, por la gente, que la gente no tiene los recursos necesarios para poder movilizarse en el transporte colectivo de pasajeros, pero en este caso, por ejemplo, acá lo que está mal es la situación del país, porque si en realidad no había tanto desocupado, la gente estaba trabajando activamente, cobrado un salario digno, yo creo que esté 30, 40 pesos el pasaje, no afectaría a nadie. Acá el problema es lo que está ocurriendo a nivel país, pero no da consecuencia a los trabajadores, yo siempre dije, es a consecuencia de los propios políticos que están conduciendo los destinos de nuestra patria. Al paro nosotros dijimos hasta que cobre el último trabajador, es decir, cuando cobran la totalidad de los trabajadores, nosotros comenzamos a trabajar, es decir, que si aparece la plata hoy, tenemos la posibilidad y teníamos la esperanza y la seguridad que iba a ser así y estábamos levantando a partir de la tarde, en la medida que comenzaban a desarrollar sus tareas los trabajadores, como habitualmente lo vienen haciendo. Nada, estamos acá, bueno, nosotros lo que queremos ahora, yo me entero extraoficialmente que están reunidos, me parece, en transporte, los empresarios con el secretario de Transporte. Por eso yo le estaba alentando a los muchachos, tirando un poco de optimismo, así de seguridad, de que puede ser que sobre medida tengamos una respuesta que sea favorable para todos, que los trabajadores cobren y que la gente tenga los servicios.